Un, dos. Vamos a ver rápidamente, antes de empezar a mirar un poquito más de cómo podríamos sincronizar y hacer funcionar WinDev Mobile con WebDev, vamos a ver rápidamente cómo hay un servidor web, mejor si lo pongo en inglés para ustedes, entonces debe ser este. Ok, es este. Entonces vamos a correr un proyecto que existe y vamos a ver las etapas sencillas de cómo subir esto en el servidor. Mientras tanto, yo voy a conectar la conexión remota para que vean el servidor en Francia. Ok, muy bien, tenemos las dos. Entonces, técnicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un centro de control, acá, donde tenemos un asistente que es bastante sencillo, nuevo usuario, donde vamos a poner la cuenta, el password, si tenemos que crear. Pues acá no lo voy a hacer, es muy, muy sencillo. Y una vez que está creado, ok, nos pide distintas cosas como entonces el nombre de la cuenta, si es una cuenta de deployment, ok, pues cosas que no sirven para nada, es más para el seguimiento y el deployment, donde están los ficheros, a saber, donde está el proyecto, en este caso hay factures, donde va a ser la parte aplicación, la parte aplicación van a ser todas las paginas, donde va a ser la parte data, en la parte data vamos a tener entonces los ficheros de datos, si estamos en local, podemos estar entonces en cliente servidor, y donde va a estar la parte web service, si la utilizamos, ok. La cuenta Windows, pues es algo que se parametriza automáticamente cuando hacemos la creación con I2S y la base hiperfile SQL, si la necesitamos, en este caso, acá no hay necesidad, ok. Ahora, depende después de las soluciones, en este server que tengo, este es un de los dos servidores que tenemos, utilizamos FileZilla Server para crear las cuentas de usuarios, entonces, por ejemplo, vamos en cualquier cuenta, y automáticamente se va a conectar también sobre una carpeta donde va a estar una de las páginas web. Una vez que tenemos esto, con este server lo manejamos FileZilla Server, y tenemos otro servidor que lo manejamos directamente con el FTP de I2S. Una vez que tenemos esto, ¿cómo funciona? Bueno, de este lado, ok, vamos a buscar un proyecto. Vamos a, por ejemplo, buscar Windows Online, que es un proyecto que no está muy pesado. Bueno, lo voy a pasar sobre una pantalla. Ok, no, últimamente, si hay cosas que tengo que volver a mirar, no lo vamos a hacer completamente, pero vamos a hacer el procedimiento hasta el final. Cuando tenemos esto ya funcionando, entonces, en este servidor, no tengo WAMP, lanzamos WAMP, es mejor de meterlo como servicio cuando se lanza la máquina. Ok, lo vuelvo a conectar. Ok. Una vez que nuestro proyecto funcione correctamente, ok, donde tenemos, ok, es que aquí hay unas cosas que tengo que cambiar, ok, no pasa nada, eso es la versión que no vamos a mandar realmente, etcétera, etcétera. Pues, una vez que esto funcione, funciona para mandarlo en el servidor, el procedimiento es la siguiente, vamos aquí en este pequeño icono donde tenemos Deploy the Site. Ok, entonces vamos en este icono de Deployment, y vamos a ver un poquito cómo funciona. Aquí tenemos que crear la librería, la famosa librería que vemos cuando estamos haciendo un 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 static audit, ok, si nunca hemos compilado la librería como tal, no podemos tener esa información, ok, que está acá. Una vez que la hemos compilado una vez mínimo, ya la encontramos, entonces, la famosa librería. Yo les voy a poner como yo lo hago yo, y como a mí me funciona perfectamente desde cinco años. Sistemáticamente, yo pongo recompile, volver a recompilar el proyecto before, antes de generar la librería. Así estamos tranquilos. los elementos que tenemos que están incluidos en la librería, como siempre, WebDev nos da posibilidad de realmente sacar elementos, etc., pero en general, yo dejo todo por defecto. Ok, aquí, la lengua, el idioma que vamos a incluir en la librería, podemos eventualmente sacar un idioma de la misma manera cuando hacemos un ejecutable con WebDev, podemos sacar un idioma, pero si hemos desarrollado para inglés, para español y para francés, por ejemplo, no hay lugar a hacer esto. Ok, la versión que tenemos, entonces, esta es una versión DG, empezó por AA hasta AZ, estamos en la versión DG, ok, aquí podemos hacer un Yes, Start the Wizard for Saving the Project, ok, antes o después. Yo en general, yo la hago después, les mostraré. Ok, entonces, ya aquí, me va a crear la librería con todos los elementos, y aquí, me propone cuatro posibilidades para la versión 17, y yo creo cinco para la 18, si no me equivoco, o, no, porque cuando son WebServices y proponemos dos soluciones de WebServices más, ok. Entonces, podemos hacerlo en el cloud, si tenemos una cuenta con el cloud de PCsoft, podemos hacerlo en la cuenta de prueba en el cloud de PCsoft también, podemos crear aquí un paquete para hacer un deployment de manera remota, y la primera versión es la que yo utilizo yo casi siempre, es hacer un deployment del website en un servidor de aplicación WebDev a remoto, ok. Yo no sé si están enterrados, yo mandé un email hace muy poco tiempo en las listas, si no me equivoco, donde tenemos un partnership, un partner de trabajo, sí, una asociación de trabajo con un hosting que utilizamos nosotros desde cinco años, que es excelente, y que permite tener hospedamiento a precios muy baratos, yo creo que esto empieza a 20 dólares mensual, no es que no quiero vender el WebDev ilimitado, pero es cierto que entre hacer la parametrización en un servidor suyo, o buscar aquí alguien que sepa hacer esto, y tener una solución que aquí no funciona siempre 24x24, es mil veces mejor de trabajar con un proveedor profesional especial en WebDev, y sobre todo sabiendo que tiene precios como muy accesibles, yo tengo yo una solución con ellos donde yo pago 80 euros mensual, 80 dólares mensual, y claro es un poquito más costoso, pero no me tengo que preocupar de nada, yo tengo una solución ilimitada en tamaño, en cantidad de website, hay desde tres websites si no me equivoco, hasta el limitado, es lo que tengo yo, pero realmente es una maravilla y nunca en cuatro o cinco años se ha cortado, entonces eso es muy muy importante cuando necesitamos dar a un cliente final una solución que realmente sea muy eficaz, ok, entonces aquí vamos a hacer el deployment en el servidor, ok, y acá entonces ya tengo un profil de deployment que existe, ok, imaginemos que no existe, entonces haremos en este caso un new, donde aquí me va a pedir información, vamos a ver más las informaciones que ya tenemos acá, entonces ¿qué es lo que nos pide? nos pide la URL, ok, técnicamente una URL corresponde a una IP, nos pide el webdev que vamos a crear dentro del servidor de deployment de webdev, el ftp el compte, ok, cuidado, el webdev el compte siempre en mayúscula y el ftp el compte es sensible le a mayúscula a mayúscula, minúscula, entonces hay mucho coño con esto, hay mucho que no funciona, ok, entonces acostúmbrenos a tener webdev en mayúscula y mejor poner el ftp en minúscula, aquí les pongo pues los passwords, igual, y como se va llamar el nombre, el deployment como tal de mi página web, ok, aquí podemos usar un sitemap fall no es obligatorio y también como se va llamar el nombre de los datos, la carpeta de los datos dentro del hyperfalle c'est lo que es clásico que necesitamos, ok, entonces me crea aquí una configuración, alors si acá yo voy en en Windows Online como pueden ver aquí tengo un wd underscore web es para la parte española e index punto awp ok, wp porque tengo una página acá que está desplegada sobre el wd ok, es muy sencillo, aquí podemos probar los parámetros, si, alors acá me dice que estoy siento claro, es que estoy en una versión inglesa, ah, si, esto me va a dar un problemita, eso lo hemos hablado con el aquí estamos trabajando sobre el primer servidor no el segundo y sobre el primer servidor tengo como licencia una versión francesa y sobre el segundo hemos puesto una versión inglesa es el 78N y aquí es el 78P para para mostrar un segundo vamos a salir de esto se lo voy a volver a mostrar un segundo en una versión francesa para que las versiones coinciden ok y Gracias por ver el video.